¿Cómo cambiar el idioma de la aplicación B365? Cambiar el idioma en la aplicación B365 es muy sencillo. Aquí te dejo una guía paso a paso. Inicia sesión en tu cuenta. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación B365 y acceder a tu cuenta utilizando tu nombre de usuario y contraseña. Busca la sección de Cuenta. Una vez dentro, busca la opción de Cuenta o Mi cuenta. Esta suele estar representada por un icono de una persona o un engranaje. Accede a las Preferencias. Dentro de la sección de Cuenta, busca la opción de Preferencias o Configuración. Aquí encontrarás todas las opciones personalizables de tu cuenta. Selecciona Idioma. Dentro de las Preferencias, busca la opción de Idioma o Language. Al hacer clic en ella, se desplegará un menú con todos los idiomas disponibles. Elige el idioma deseado. En el menú desplegable, busca el idioma al que deseas cambiar y seleccionalo. Por ejemplo, si quieres poner la aplicación en Español, busca y selecciona Español. Guarda los cambios. Una vez seleccionado el idioma, confirma los cambios. Es posible que debas guardar o aplicar los cambios para que se reflejen en la aplicación. La aplicación B365 se habrá actualizado al idioma que hayas seleccionado. Desde ese momento, todos los menús, opciones y textos aparecerán en el idioma elegido.